Extranjeros cruzan la jungla pese a estar plagada de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales. Ante esto, el gobierno nacional reiteró que tomarán acciones que podrían cambiar el rumbo de los migrantes irregulares. Más en la siguiente nota. La realidad en la selva del Darién apunta a un incremento migratorio irregular significativo en los próximos días. Apertura de nuevas trochas y el ingenio de traficantes de humanos siguen ganando terreno. Ante el escenario, el Ejecutivo lanzó una nueva campaña denominada Darién no es una ruta, Darién es una jungla. Los daños que estamos sufriendo son irreversibles, como se ha dicho. Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional, por los efectos que nos está dejando esta migración. La campaña irá ligada a nuevas acciones, así lo informó el Servicio Nacional de Migración. Nosotros también, como Estado, vamos a estar anunciando medidas en los próximos días ya a otros niveles. Medidas en general para el país, porque es que no podemos solamente focalizarnos en los migrantes. Nosotros tenemos que comprender las consecuencias que ha llevado y que tenemos que advertir. Las autoridades recalcaron que la realidad supera los esfuerzos realizados como país. Estamos hablando que nos encontramos ante el mayor flujo, el mayor contexto de movilidad humana internacional registrado en la historia. El único antecedente conocido es la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que quizás el volumen más alto que veamos en personas latinoamericanas. Y ustedes lo han visto como los esfuerzos, porque no hay día de descanso del Darién al momento que llegan estas personas moribundas y con afectaciones del trayecto en la jungla. El Ejecutivo informó que varios representantes viajarán este viernes al sitio con el fin de avanzar las propuestas y soluciones para esta crisis internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!